Recuerda a mí lo que es, lo que hago en un poquito Y yo, vaya por lo que es bonito Vaya por lo que no solo hago Con tu casa, con tu lejos Hasta su vida y más, con Dios 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 ¡Lepa! ¡Pues! ¡Pues! Una noche de mi de siempre Y nada de mi, y por lo que me encantó Con tu casa, con tu casa, con tu casa Y la vida y más, con tu casa Y que papito que, lo hago en un poquito Y yo, vaya por lo que es bonito Vaya por lo que no solo hago Con tu casa, con Dios ¡Pues! 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 ¡Pues!